La Mujer Acercate de nuevo hasta la punta para que la gente vea su pelo natural, no hay excepciones, no hay nada. Le envíe Giordano. Le envíe a mí. Y le envíe Morocha, fuertes de aplauso. Andrea, acá, acá, acá. Instructora del amor. Esa es la actitud. Bien, la dirigen y se deja. Ya. Así se habla, así se habla.